¡Hola amigos! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están? Muy bien. En este video voy a mostrarles los verbos regulares. ¿Qué tal mis amigos? Ahora les voy a mostrar verbos regulares. Les había dicho que los verbos regulares no se estudian, solo los irregulares. ¿Por qué? Por lo siguiente, resulta que nosotros en inglés tenemos que estudiar los irregulares porque en su forma base es, por ejemplo, answer. Luego en pasado cambia y luego en participio pasado también cambia. Eso es con los irregulares. Cambian en sus tres formas. Y los regulares no cambian. Los regulares simplemente, así como los tienes en su forma base, ya nada más les agregas la terminación ed. Por ejemplo, answer quedaría answered. Y así sucesivamente con los demás. Los que terminan en e, ya solamente les estarías agregando la letra d y ya. Eso estaría todo. Por eso les decía, los regulares no los estudies. Simplemente estudia los irregulares. Y cuando veas un verbo que no has estudiado, es regular. Así de fácil. Yo, ahorita que estuve escribiéndolos, me di cuenta de que todos los conozco, pero nunca los he estudiado. Los conozco porque los he visto en algún instructivo de receta, en algún instructivo de algún electrodoméstico, en alguna lectura que he leído, en algún cuento, en algún texto. Los he visto también en algunas canciones, cuando traduzco la letra de las canciones. He tenido contacto con ellos y de esta manera los he venido investigando, pues, pero nunca los he estudiado. Bueno, vamos a ver el significado. Pronunciación y significado así rapidito, para que, para que tú de esta manera, así viéndolos todos, se te grabe. Pero sin que los estudies. A través de este video nada más. Tenemos answer. Es responder. Ask. Preguntar. Love. Amar. Boil. Hervir. Follow. Seguir. Play. Jugar. Believe. Creer. Creer. Aceptar. Replace. Reemplazar. Obtain. Obtener. Add. Añadir. Admit. Admitir. Advise. Aconsejar. Discover. Descubrir. Divide. Dividir. Need. Necesitar. Earn. Ganar. Pero no de ganar una victoria, sino de ganar dinero. Cry. Llorar. Decorate. Decorar. Burn. Quemar. Melt. Derretir. Move. Mover. Abrir. Brush. Cepillar. Burry. Sepultar o enterrar. Difuntos. Chew. Masticar. Clap. Aplaudir. Dance. Bailar. Destroy. Visit. Visitar. Clean. Limpiar. Talk. Platicar. Help. Ayudar. Jump. Saltar. Finish. Terminar. Close. Cerrar. Listen. Escuchar. Este verbo casi siempre lleva la terminación to. Listen to. Es como que algo ligado a ella, siempre ligado al verbo. Listen to. Touch. Tocar. Wait. Esperar. Live. Vivir. Kill. Matar. Decide. Decidir. Complete. Completar. Enjoy. Disfrutar. Change. Cambiar. Study. Estudiar. Work. Trabajar. Dare. Atreverse. Erase. Borrar. Date. Van a decir que es fecha, pero es como cuando citas a alguien, cuando estás saliendo con alguien. Cook. Cocinar. Consider. Consider. Considerar. Like. Gustar. Smoke. Fumar. Wish. Desear. Push. Empujar. Mess. Extrañar. Feel. Llenar. Use. Usar. Rain. Llover. Llover. Me decían que llover no era verbo. Decían, ¿a poco tú llueves? Yo lluevo. Él llueve. Nosotros llovemos. Le dije, no. Llover solamente es ejecutado por el pronombre it. O sea, it rains. Llueve. Count. Contar. Show. Haces un show. Eres todo un show. Es mostrar. Name. Nombrar. End. Terminar. Try. Intentar. O tratar. A mí se me grabó como try, tratar. 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 Es intentar. Intentar es un sinónimo de tratar. Want. Querer. Remember. Recordar. Repeat. Repetir. Point. Apuntar. Belong. Pertenecer. Rent. Rentar. Plan. Planear. Deliver. Deliver es entregar. Iba a decir deliberar. Es sinónimo deliberar de entregar en español. Look. Mirar. Expect. Este verbo expect es esperar. Pero no de esperar de wait. ¿Dónde está wait? Wait. ¿Dónde lo tengo wait? Bueno. Ya si lo ven por ahí ustedes ya lo ubicarán. Es wait. El otro es esperar. Y este expect es de esperar algo a cambio. Tener una expectativa de algo que tú realizas. Expectar. Sim. Sim. Parecer. Warm. Calentar. Thank. Agradecer. Label. Etiquetar. Prefer. Preferir. Watch. Mirar. Select. Seleccionar. Wash. Lavar. Marry. Casarse. Fry. Freír. Kiss. 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 Besar. Call. Llamar. Agree. Estar de acuerdo o acordar. Discuss. Discutir. Invite. Invitar. Ahora quiero presentarles a mi sobrino Yair quien tiene algo que decirles. Yair. ¿No vas a saludar a mis amigos? Hola. Yair. ¿Qué les querías decir a mis suscriptores de YouTube? Ya tengo un canal de YouTube. ¿Y de qué se trata tu canal? De juegos. ¿Nada más de juegos? No. ¿Qué más? Retos. ¿Y qué más? Y... Tutoriales. ¿Y qué les quieres decir a mis suscriptores? ¿Qué más? Que se suscriban. ¿Y qué más? Que le den muchos, muchos, muchos likes. Ok. ¿Y por qué quieres que se suscriban a tu canal y que le den likes? Porque quiero ser un YouTuber. Ese fue mi sueño. ¿Fue o es tu sueño? Ese. ¿Es tu sueño? Ajá. Ok, Yair. Bueno, despídete mis amigos y diles que gracias y que esperas contar con su apoyo. Adiós. Bueno. Gracias, Yair. Adiós, Yair. Bueno, él es mi sobrino, Yair. Tiene ocho años de edad y quiere ser un gran YouTuber. ¿Verdad, Yair? Sí. Ok, Yair. Adiós, Yair. Voy a pronunciarlos rapidito para que vayas memorizándolos junto conmigo. Answer. Ask. Love. Boil. Follow. Play. Believe. Accept. Replace. Obtain. Add. Admit. Advise. Discover. Divide. Need. Earn. Cry. Decorate. Burn. Melt. Move. Open. Brush. Bury. Chew. Clap. Dance. Destroy. Visit. Clean. Talk. Help. Jump. Finish. Close. Listen. Touch. Wait. Leave. Kill. Decide. Complete. Enjoy. Change. Study. Work. Dare. Erase. Date. Cook. Consider. Like. Smoke. Wish. Push. Miss. Fail. Use. Rain. Count. Show. Name. End. Try. Want. Remember. Repeat. Point. Belong. Rent. Play. Deliver. Look. Expect. Sim. Warm. Thank. Label. Prefer. Watch. Select. Watch. Marry. Fry. Kiss. Call. Agree. Discuss. Invite. Amigos. Esto ha sido todo por ahora. Si te gustó el video por favor dale un like. Compártelo. Suscríbete al canal. Es gratis. Y activa la campanilla de las notificaciones. Donde dice Inglés Kike Rodríguez. Suscribirse. Está una campanita así. Lo que debes de hacer es darle click para que esta se ponga oscurita. Y le aparezca este símbolo. Entonces te va a aparecer un mensaje que dice activar todas las notificaciones de este canal. Esto significa que al activar la campanita vas a recibir la notificación de cada video nuevo que yo suba. Esto para que? Por lo siguiente. Como cada vez tengo más rimas y más respuestas. Yo acostumbraba a responder todos los comentarios. Entonces. Ahora he decidido solamente responder las primeras 10 preguntas. Si. O los primeros 10 comentarios que me pongan en cada video nuevo. Por qué? Porque ya no me doy abasto. La verdad tengo. Pues tengo mucho trabajo. Y. No puedo estar. Dicen por ahí 24 7 respondiendo comentarios. Yo lo hago de la mejor manera. Cualquier duda. Responderla. A través de un comentario. Explicarte muy bien. Entonces activa las campanillas. Para que seas. De los primeros. En comentar algún. Algún video mío. Son los que voy a estar respondiendo. Amigos nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.